¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de Motivemonos Juntos. Les saluda su amiga Tina como siempre, muy contenta de saludarlos. Y bueno, los estoy saludando desde aquí, desde mi cocina, porque hoy vamos a hacer una receta súper sencilla, facilita y muy, pero muy económica para esos días domingos que nadie se quiere levantar a cocinar y pues nosotras como mamás menos, el domingo queremos descansar y pues este desayuno nos va a sacar de muchos apuros. Y la receta es una quesadilla que vamos a hacer, una quesadilla media extraña, que es como un pastel, pero pues es queso y tortillas. Así que vamos a comenzar. Bueno, aquí vamos a estar utilizando dos huevos a los que voy a batir con sal y pimienta. También vamos a estar utilizando un poco de jamón y aquí va a ser a tu gusto el jamón que tú quieras, de pavo, de puerco, del que tú quieras. Aquí yo tengo este para que se vea un poquito más colorido. Este es de puerco. También vamos a estar utilizando un poco de jitomate en rebanadas o tomate como tú le llames. Como esta es una quesadilla, pues obviamente vamos a utilizar queso. Yo tengo queso mozzarella. Tú puedes usar cualquier queso que tengas, que quieras, que se pueda derretir o el que uses tú normalmente para tus quesadillas. No pueden faltar tus tortillas de harina. Aquí va a ser a tu gusto el que uses. Yo tengo una que es gluten free. Tengo otra que es este con calorías, carbohidrato balanceado, que solamente tiene 70 calorías por tortilla. Pero tú puedes usar la que te guste. El chiste es que sea pues de harina. Voy a estar utilizando un poquito de mantequilla para que pues agarre buen sabor nuestra tortilla. Así que este desayuno no es dietético, pero es muy delicioso para un día a la semana. Yo creo que sí se vale. Amigos, además este desayuno es muy fácil para los muchachos que van a la escuela, que van a la universidad, que no tienen mucho tiempo para estar cocinando o que no quieren o que no saben. Pues este desayuno va a ser ideal para ellos. Lo que voy a hacer aquí es que voy a empezar a vaciar un poquito de huevo en la parte de abajo. Lo vamos a dividir en dos este. Entonces, un poquito para abajo y otro para terminar en la parte de arriba. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer la ruedita. Que se cose un poquito. Antes de que se cosa todo completo, que quede un poquito fresquito arriba, vamos a ponerle la tortilla. Entonces, vamos a poner nuestra primera tortilla ahí. Fíjense qué rápido va a ser. Ahora vamos a ponerle queso. Mucho queso que se desbarate ahí. Después vamos a poner la otra tortilla. Ahí. Ay, no, 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 no. La otra tortilla. Y luego aquí le vamos a poner jamón. A esta, fíjense. Jamoncito. Que las rebanadas estén lo más delgadas que se pueda. Un poquito más de queso aquí. Ponemos la otra tortilla. Unos jitomates aquí. Un poquito más de queso, pero no tanto queso aquí. Y eso tiene que ser rápido porque si no se cose de abajo. Se quema el huevo. Y aquí le voy a poner la parte del huevo. Así. Y ahora lo voy a voltear. Así, miren. Cómo quedó. Así lo vamos a voltear y vamos ahí a esperar a que se cosa la otra parte de abajo del huevo. Una buena opción para que se haga más rápido. Sería bueno que mantengas, pongas tus tortillas ya calientes. Pues así será más fácil. Miren, ahí se va cocinando. Ahí ya están cocinándose. Bueno, después de como un minuto, dos minutos, lo voy a sacar. Miren, así ya lo voy a sacar. Y lo voy a poner en un plato. Aquí ya lo corté en cuatro partes. Va a quedar así como una pizza. Queda muy bonito y lo puedes meter al microwave para que se derrita muy bien el queso y va a estar bien deliciosa. Bueno, amigos, es así como me ha quedado este desayuno. Yo te aseguro que te va a encantar. Te recomiendo que a la tortilla, cuando la vayas a poner, la calientes. A un lado tengas tu comalito y lo calientes para que sea más fácil y más rápido y se derrita, pues mejor el queso. Así, yo lo puse un poquito fría por la rapidez, pero calienta las tortillas, te va a quedar mucho mejor. Y ahora miren, este lo voy a acompañar con un poquito de ensaladita de lechuga, un tomatito para este desayuno. Y así es como les voy a dar de comer a los míos. Pero voy a ver cómo quedó. Pues ahora, yo así me lo voy a seguir comiendo, amigos, va a quedar buenísimo. Ponle el queso que tú quieras, amarillo, blanco, y también, pues, el jamón que tú quieras. Y si no le te gusta el tomate, pues no le pongas tomate y disfrútalo como te guste. Mmm.